Como sabemos, hay un proceso en puerta, se tiene que elegir al candidato o candidata a la presidencia del bloque conservador, de otros partidos y de Morena y la coalición que han integrado. Entonces, ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato. Como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shemba, como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, como Adán Augusto, López Hernández, secretario de Gobernación, son los que han expresado su interés. Pues ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo y es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias. Señor presidente. ¿Quién va a sustituirlos? Hay tiempo todavía porque apenas fue el anuncio.